Hola a todos, hoy inicia una serie de programas especiales. Me gusta rodearme de gente que inspire. Tengo pocos amigos, pero las pocas personas que conozco y que forman parte de mi vida me inspiran. Y una de ellas se llama Dayana Monroy. Es imposible olvidarnos de los reportajes que salieron hace algunas semanas en Talamazonas, donde Dayana contaba la historia y algunas historias y mostraba esta realidad que nos golpea en la cara todos los días de la desnutrición crónica infantil. Cuando los vi, pensé y dije, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer más allá de estar frente al televisor, frente a la pantalla del celular y ver lo que está sucediendo en el país? Y por eso, hoy estoy aquí. Hemos venido con todo el equipo y estamos en Atahualpa. Solos no vamos a poder salir. Necesitamos la empresa privada. Carla Morales está con nosotros aquí y también nos va a contar qué más debemos saber y qué tenemos que hacer y con qué nos tenemos que aliar. Y yo sí tengo un aliado que siempre está. Incluso está en Turcafé. Yo creo que Almacenes Tía tiene esta capacidad de poder generar y ser un agente de cambio no solamente en comunidades, sino en el país entero. Cuando conté y cuando me acerqué a la empresa y les conté lo que queríamos hacer, no hubo ni media duda. Aceptaron desde un inicio. Empecemos esa travesía, empecemos a contar historias, veamos lo que podemos hacer, porque acá el objetivo final es que usted que está viendo también puede hacer algo para ayudar a esta realidad que vivimos todos los días. Turcafé es auspiciado por Tía, calidad, variedad y economía. Hola, Bella. Hola, chicos. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Cuéntame, ¿cómo fue tu embarazo? A los tres meses recién me mandaron a hacer ecografía y ahí recién me entré que iba a tener dinero. Al nacer, que el bebé me nací a un bajo peso. ¿Y si les puedes comprar los tarros de leche? Lo que pasa es que valían como cerca de 25 dólares. Solo le pude comprar con dos tarros de leche y de ahí ya no les pude. Por eso yo le envié al CDI para que allá se puedan alimentar, allá le dan el desayuno y el almuerzo. Ya yo me encargaría de la merienda y a los fines de semana que sí pasan conmigo ya me encargo yo de toda la alimentación. ¿Y a los fines de semana, Bella, cuántas comidas pueden hacer? El desayuno, que es un huevito por ahí a veces o una tacita de café con leche. Ya en el almuerzo, la sopita, un arrocito por ahí. ¿Cómo podemos, por ejemplo, saber si los bebés hoy tienen desnutrición? Bueno, nosotros usamos una medida que es de la circunferencia del brazo. Ya podemos medir a ellos. Lo que yo te quería preguntar, Bella, es que ellos desde que nacieron están con bajo peso. Él, porque él estaba normal. Pero ahorita me dijeron que él tiene bajo la talla. Claro. Y eso es cuando ya el peso afecta la talla. Claro, él tiene 3 centímetros. Ahora tiene 13.6. Pero estos son las medidas estándares, que hay unas tablas también, que las comparas con la talla y la circunferencia del brazo y la edad. Entonces, dentro de ellos, nosotros como los habíamos visto, los equiparamos y los dos están con la medicación crónica. Porque como ya tienen 6 meses, ellos ya tienen casi 20 meses, por ahí, porque tienen años y pico, entonces entran en desnutrición crónica. Pero como él nació y siempre ha sido el de bajo peso, la altura se afecta. Él puede que ya ahorita esté bajando de talla, pero si lo paramos igual, él sí es bastante más alto. Entonces, sí se va abriendo la brecha y ellos tienen una genética idéntica. Para mí es lindo conocerte. A partir de ahora, tienes un grupo de gente que te va a ayudar. No te tienes por qué sentir sola. Vas a recibir apoyo y no solamente estamos nosotros, hay gente muy grande, empresas grandes que están atrás, que nos vamos a unir para que tú estés bien, para que tus hijos estén bien, para que tu familia esté bien. Aquí lo importante es que todos nos ayudemos. Gracias. Gracias a ti. Ven. En la actualidad se dice que antes de pandemia había aproximadamente medio millón de niños con desnutrición crónica infantil. Se estima que después de la pandemia ese número ha aumentado al menos en un 25%, si no es más. Aumentaron niños con difícil o nulo acceso a alimentación adecuada como aumentaron los niños que no han estudiado. O sea, hay muchos aspectos que se han afectado producto de la pandemia y que se han agravado en muchos casos. Entonces, cuando conversamos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos al respecto aunque ninguna de las dos se dedique? Lo mismo, iniciamos doctoras. Bueno, triangulemos esfuerzos y yo tengo dos amigas que hacen un trabajo extraordinario en una fundación que nació hace poco que se llama Cresconut y ellas buscan precisamente disminuir estos índices y apersonarse en una causa que debería ser la causa de todos pero que ha demostrado desde la perspectiva y el manejo que ellas están haciendo cómo podemos todos incidir, influir en mejorar en que nuestros niños coman bien, crezcan bien, estudien bien y luego tengamos el país que queremos porque vamos a tener una mejor calidad de ciudadanos desde diferentes perspectivas. Ahora en nuestra segunda casa vamos a hablar también con Lisbeth. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo estás, Ángel? Bien. Bien. Lisbeth, cuéntame un poquito de la historia de Angelito. Sabemos que él nació con peso normal. Sí, normal. ¿Y qué pasó? Antes de los tres años ya empezó a bajarme el peso. ¿Y por qué? Porque no estaba comiendo bien, no tenía una alimentación normal, o sea, cinco comidas no había. ¿Qué te ha dicho el centro de salud? ¿Lo has llevado? Sí lo he llevado, pero mi mamá no va a comprar vitaminas y yo no tengo, yo no tengo para comprar vitaminas. No dan nada lo que es nada en el centro de salud. Bueno, él está dentro de los seis meses a los cinco años, podríamos... Y es grande, ¿no? Y es grande, podríamos recuperarlo un poquito en esta curva de talla. Él tiene apetito, obviamente se le ve. Pero sí, desde los tres años que tuvo esta... Creo que fue una gripe, ¿no, verdad? Y fue al centro de salud, se enfermó, comenzó a bajar de peso y que siempre se mantuvo con el bajo peso y que por ende afectó a la talla porque hasta los tres años venía teniendo la curva. No, no, no. Me colgo, me decías en el percentil correcto. Sí. Luego ya bajó los dos percentiles y es difícil recuperarlo si no atacamos con todo en esa ventana y en esa brecha. Aquí es importante que podamos visualizar identificar el impacto de la desnutrición. Por ejemplo, cuando llegamos, Juliana me decía, lo vemos bien, tiene apetito, pero cuando le mides tiene la misma medida que un niño de dos años. O sea, que el que esté en verde no nos engañe porque hay que asociarlo también con la edad y con la talla que debería tener. Claro, el mellizo que vimos tenía 12.5, creo. Es verdad, si se acuerdan que en la casa que acabamos de estar, el niño que tenía un año y medio es exactamente igual a Ángel que tiene cinco años. Es el momento como para ayudarlo y tratar de revertir y aumentarle esa talla y peso que perdió. Es súper importante para nosotros que asumamos todos el compromiso de poder generar un cambio. Si nosotros venimos para poder ayudar a Ángelito a que salga del problema que tiene en la actualidad, necesitamos que tú te comprometas al 100%. que tengas la responsabilidad de darle las comidas que la fundación te va a dar. Esto no es de un día para otro. Muchas gracias por la ayuda también. No, como crees. La próxima vez vamos a hacerle los exámenes al niño para saber cómo empezamos y cómo terminamos que es súper importante. Para que la gente entienda, la desnutrición crónica es una enfermedad que no se ve. Claro, ese es el problema, como es uno de los problemas que es demasiado silente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Un poquito, es cuando la pérdida de peso en un niño, no solo el peso es bajo para su edad, sino que ya afecta a la talla. Y lo que a mí me encanta comparar es que si cogen un mapa de Ecuador y ponen las provincias con mayor tasa de desnutrición crónica infantil y ponen encima un mapa con la talla, las provincias con más baja talla va a ser igual que las de mayor tasa de nutrición. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener una buena alimentación los primeros mil días de vida, digamos? El tema de los mil días y lo pusieron porque es como nuestra ventana de oportunidad porque luego cada vez es más irreversible. Un niño no va a desarrollarse cognitivamente, es decir, en la capacidad de pensamiento crítico. Entonces, si se deteriora tanto física como cognitivamente, obviamente va a tener una para en las oportunidades o como que no va a tener las mismas oportunidades a futuro. ¿Qué pasa cuando encuentras niños que tienen seis, siete años y ya tienen desnutrición crónica? ¿Hay posibilidad de sacarlos de la desnutrición? Digamos que cognitivamente ya hay cosas que ya no son irrecuperables, irreversibles. En gran parte yo creería que sí porque por eso te ponen, por eso es que medicamentos, o sea, la definición es de seis meses a cinco años donde hay este desarrollo de nuestro cerebro, donde se crean todas estas interconexiones. Por eso es que te dicen siempre como aprende idiomas de niños, haz todas estas cosas de niños para que crees más interconexiones. Entonces, una vez pasada esta barrera, sí, es muy difícil. Yo no diría es imposible, pero es muy difícil como que revertir ese ya daño. El gobierno tiene una secretaría de desnutrición crónica infantil que en teoría está trabajando para la prevención de la desnutrición crónica infantil, es decir, con madres embarazadas y con niños hasta los mil días de nacido. Pero existe una generación, como tú bien lo has dicho, de aproximadamente, si sumamos el 25% después de pandemia, podría llegar a las 700 mil niños que hoy en Ecuador tienen desnutrición crónica infantil. La pregunta es, ¿qué se va a hacer con esos niños que hoy tienen hasta cinco años tal vez un poco más? Es una generación que lamentablemente está creciendo con, más allá de la falta de oportunidades, carencias en todo sentido.